muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis antes de empezar bueno pues darle las gracias a marshall que ha sido quien me ha grabado estas escenas y también por supuesto darle las gracias al ciudadano onslaught que ha sido quien nos ha prestado la nave bien aquí estamos una vez más para traeros un vídeo que hacía ya bastante tiempo que nos traíamos que es nada más y nada menos que un naves express y aquí tenemos aquí bueno pues a la nueva nave estrella que ha entrado en la 3.7 bueno tampoco es que sea la estrella porque también ha entrado la pano defender pero la que tenemos aquí es la rsi mantis es decir la mantis de rsi bueno cuál es el carácter la característica principal de esta nave bueno pues que está equipada con un dispositivo de aplicación cuántica rainy de waytech esto es una trampa cuántica y un amortiguador a la vez es la solución ideal para capturar y mantener bueno pues a la gente para que no se vaya aunque vamos a hablar de ello más detenidamente un poco más adelante ahora mismo vamos a ver un poco bueno el profile no de esta nave que tiene 30 metros de largo 17 de ancho y 8 de altura para una tripulación de una sola persona tiene como dato de interés dos generadores de escudos de tamaño 1 y también dos armas de tamaño 3 cron laser canon que son las que tenemos ahí que hemos visto y ahora dentro de poquito la dispararemos para ver para ver bueno cómo es bueno vamos a hablar ahora un poco de lo que es la nave en sí como habéis podido observar mientras dábamos esa vuelta externa bueno pues para poder acceder a la nave se accede mediante ese elevador que tenemos en la panza de la nave lo que es la el habitáculo en sí es bastante limpio sencillo y bueno ahora que estamos montados en lo que es la cabina podemos decir bueno que la lo que es la visibilidad es estupenda muy muy rsi sigue manteniendo la marca sigue manteniendo esa ese estilo característico por ejemplo también esas pantallas que son holográficas no son pasadas no son pantallas físicas y bueno vamos a ahora que está ahora que tenemos la luz vamos a echar un vistazo lo que es el interior de la nave como podéis ver es muy sencillo tenemos por aquí una pequeña cocina tenemos por aquí algunos dos decoraciones no de cómo sería la parte de atrás del motor pero que no se puede hacer desde aquí aquí tenemos el váter que creo que no es ducha es sólo váter pero bueno tenemos nuestro baño espacial por supuesto una cama para poder loguear y desloguear tal y como tienen por ahora las naves de rsi sabéis que el deslogueo poder desconectar de una manera segura es clave en todo este proceso así que bueno pues ahí lo tenemos y qué más bueno pues tenemos diferentes sitios para colocar componentes esto es una cosa que me ha llamado la atención y es que si os fijáis no están exactamente indicados qué componentes van y dónde no se normalmente pone soporte vital o pone motores o pone lo que sea no aquí directamente pone componente y ya está bueno con eso también se ahorran un poco el quebradero de cabeza por otra parte a lo mejor es que no está 100% terminada no y han preferido sacarla tal y como está antes de perfilar estas cosas pero bueno bueno ahí lo tenemos bien bueno pues vamos a proceder al despegue de la nave y vamos a ver qué puede hacer lo primero un repaso exterior a la nave y tiene ya lo he comentado en otro vídeo pero se tiene un toque con los motores colocados así tiene un toque muy muy star trek no me recuerdan a la parte de adelante así más redondita y los motores elevados y colocados hacia atrás desde un punto de vista estrictamente de combate tengo que decir que el motor ahí bueno pues es un peligro ese motor es muy fácil de alcanzar y muy fácil de anular pero bueno hay lo de esta nave en realidad tampoco es que esté hecha para el combate está hecha para otra cosa bien aquí tenemos las animaciones de cómo se despliega y se recoge en el tren de aterrizaje la verdad muy bien aquí tenemos los motores podemos observar perfectamente los pequeños motores de maniobra que tiene bastantes la verdad es que está bastante bien yo como ya os he comentado lo esto lo ha grabado marshall no puedo daros mi sensación de pilotaje porque no la he podido pintar pero bueno con el tamaño que tiene y esa cantidad de motores de maniobra no debe de ser difícil de manejar al revés debe de ser una nave más o menos fácil de manejar eso sí vamos a empezar ya a hablar de este de esta nueva mecánica no que se que esté incluida con esta nave y se estrena ahora bueno pues digamos desde la página web ya nos van informando que paso 1 la trampa cuántica de rey ni no que ser la empresa genera una anomalía capaz de arrancar las naves de quantum travel y llevarlos a una distancia de ataque del mantis bueno también es lo que decir que la mantis no es que sea la mejor nave para atacar a nadie pero bueno pero sí de compañías así puede sacar a alguien vamos a ver qué dicen en el paso número 2 paso número 2 el amortiguador cuántico integrado inhibe el pulso cuántico de su objetivo evitando que éste se prepare para escapar rápidamente paso número 3 las naves atrapadas se convierten en presas fáciles para las mantis y sus aliados bueno pues así está la cosa después te comentan bueno que en los casos de caos y tal y cual bueno pues la justicia siempre atrapará al malo estilo otro claro está enfocado desde el punto de vista de los buenos pero esta nave puede ser utilizada por todos los públicos los buenos los menos buenos los no tan buenos algunos que pueden ser hasta cabroncetes esta nave la puede usar cualquiera ya ves y es sólo por decir no imaginaos que vais a pasar por una ruta importante para vender algo y os atrapan por el camino con una de estas naves y os encontráis ahí con una hammerhead con un nautilus que ha dejado eso lleno de minas y ahora que estáis en un problema al final lo de la escolta no no suena tan mal y bueno por último pero no menos importante vamos a hacer el salto quantum para el cual tenéis que tener el motor este freno de quantum apagado para poder saltar y moverte tú aquí no hay ninguna novedad más allá de la nave en el salto pues eso es todo chicos espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así like comentar si os ha gustado si os ha gustado si os ha gustado si os ha gustado la mantis tengo también marcial tuvo la amabilidad de grabar también para la vanu defender así que dentro de muy poquito estará por aquí y bueno tampoco me voy a alargar mucho comentadme lo que queráis sobre esta nave si me he dejado algo lo ponemos ahí en los comentarios cualquier cosa que os parezca si tenéis alguna estrategia específica para luchar con ella o contra ella es es un buen momento para decirlo bueno pues eso es todo chicos espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así like comentario suscribiros en este suscrito para estar al día de las últimas noticias cuando las haya y bueno pues eso es todo chicos nos vemos en el universo se despide el ciudadano nubis y chao chau chau